Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí, de verte llorar, ni hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañe? No sé, el recuperar es ese Ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañe? No sé, el recuperar se fue Ni tú ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Siento la humedad, de verte llorar Siento la humedad, de verte llorar Si es que tú te vas, si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va, creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Duele el amor sin ti, el amor sin ti, duele hasta �en, de verte llorar No No No